Situado en Zacatepec, Morelos, encontramos el recinto deportivo más importante del estado, el Estadio Agustín Coruco Díaz, nombrado así en honor al extremo Agustín Díaz, campeón de los cañeros en la década de los 50. Desde entonces fue utilizado para la práctica del fútbol profesional. El club de fútbol Zacatepec, mejor conocido como Los Cañeros, es uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mexicano, teniendo sus inicios en el año 1920 con un grupo de jóvenes campesinos y operarios del ingenio cañero de la localidad. Pero no fue hasta 1948 cuando este club social y deportivo Zacatepec se pondría en la mira del profesionalismo, pues con la ayuda de Ignacio Trelles Campos, ex futbolista, director técnico y supervisor de fuerzas básicas del fútbol mexicano, que el equipo llegaría a atribuirse el primer título en la recién creada segunda división, lo cual les dio el derecho de jugar en el campeonato nacional de primera división. Después de dos temporadas de asentamiento en la máxima división, lograron el subcampeonato en 1953, pero no fue hasta la temporada 54-55 que el equipo se consagró por primera vez como campeones del fútbol mexicano. En la temporada 57-58, los cañeros lograron su segundo campeonato gracias a su jugador Carlos El Charro Lara. Este jugador de origen argentino fue campeón de goleo en tres ocasiones, marcando 112 goles en su estancia con los cañeros, nuevamente de la mano de Donacho Trelles, quien desde el banquillo dirigía el destino del equipo. Zacatepec tuvo el mejor inicio de temporada en la historia del fútbol mexicano, ganando sus seis primeros juegos y manteniéndose invicto durante las 17 primeras fechas del campeonato, ya que en la jornada 18 el equipo de aquel entonces invicto perdiera contra el Atlas con un marcador de 2 a 3. Después de un largo camino de ascensos y descensos del equipo Zacatepec, un grupo de personas de la región cañera comenzaron a apoyar a un grupo juvenil, sumando esfuerzos para constituir la promotora deportiva Zacatepec, adquiriendo una franquicia en la tercera división profesional. Este nuevo Zacatepec, el equipo de la gente, buscaba ir ascendiendo de manera deportiva. Tras haber tenido seis años en tercera división mexicana, y ser eliminado en 16 avos por el equipo de Texcoco en la temporada de la tercera división mexicana, y no poder obtener el título, el equipo de cañeros de Zacatepec decidió comprar una franquicia en la liga nuevos talentos de la segunda división de México. Tiempo después, debido a la remodelación del estadio Agustín Coruco Díaz, los torneos de apertura 2013 y clausura 2014, el club Zacatepec jugó en la liga de ascenso de México en el estadio Centenario, lo cual marcó al equipo con una mala racha que haría que el equipo descendiera a la segunda división premier. Con la reinauguración oficial del nuevo estadio, lo cual se llevó a cabo el 27 de agosto del 2014, el equipo de renombre Los Cañeros nuevamente se levantaría para poner en alto el municipio de Zacatepec, pues la mejor forma de conocer a su gente es a través de sus canchas, pues hacer deporte es hacer patria.